El superpeso, la apreciación récord de la moneda mexicana, terminó en medio de la volatilidad externa y la incertidumbre provocada por reformas del gobierno mexicano, como la judicial, con una depreciación del 16% ante el dólar desde la jornada previa a las elecciones pasadas. El tipo de cambio ronda los 19,71 pesos por dólar, la cifra más alta desde diciembre de 2022, según informa el Banco de México, que reportó una cotización de 16,96 el 31 de mayo, la última jornada antes de los comicios en los que Claudia Sheinbaum, candidata presidencial del oficialismo, resultó ganadora. Según explica Alejandro Sandoval, presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas en el Grupo de Ciudad Juárez, la depreciación ocurre por factores externos, como la volatilidad en los mercados internacionales, entre otros posibles causantes. Pueden ser cualquier cosa de los múltiples temas que ya hemos citado, como pueden ser guerras, pueden ser guerra comercial, pueden ser reacciones gubernamentales de la guerra comercial como los aranceles, obviamente temas internos de las políticas públicas que están empezando a discutirse en el Congreso y que ahora con el nuevo Congreso es muy probable que se aprueben, y sus consecuencias a largo plazo o mediano plazo. Los comerciantes de la frontera con Estados Unidos han tenido impactos positivos y negativos, pues a medida que sube el dólar, los consumidores en la franja fronteriza padecen el efecto del alza de precios, aunque de otra parte, algunos ven beneficios como el aumento de turistas extranjeros, a los que estas variables les favorecen en términos de costos, por lo que aumentan su consumo en restaurantes, cosméticas y todo tipo de consumo de productos y servicios. ¡Gracias!